Por fin, una aldea. Y donde hay una aldea, hay una taberna. Vamos allá. Espera, ¿qué significa eso? Cuidado ladrones y criminales, estáis en la aldea maldita de Eruk. Parece pacífica. No opino lo mismo. Hay demasiado silencio y eso no es bueno. Esto me huele a problemas. ¡Altos forasteros! No deberíais estar aquí. Esta aldea es el hogar del poderoso vago Torrinón el Terrible. Marchaos ahora que podéis. Si Torrinón el Terrible os encuentra aquí, podría matar... ¡Socorro! ¡Un monstruo! Esta gente no hace nada por salvarla. Son unos cobardes. ¡Ayudadme! ¡Salvadme, por favor! Si ellos no hacen nada por Chrome, que lo haré yo. ¿Quién se atreve a molestar a Torrinón el Terrible? ¡Vuelve a tu fétida guarida, monstruo! ¿Creías que iba a dejarte destrozar mi aldeo? ¡Así perecen todos los enemigos de Torrinón el Terrible! ¡Mira, Torrinón! Gracias, poderoso mago. No me des las gracias, hermosa doncella. Necesito una esclava y tú me servirás bien. ¡No! ¿Dónde están? Ese Torrinón el Terrible es un mago muy poderoso, ¿verdad? Y que lo digas, Bradamon no es nada ante Torrinón. Magos, maldita sea, la piel de todos. Nunca había visto a un mago desvanecer a un monstruo con un solo gesto. Y yo nunca había visto gente tan despreocupada. Presiento que aquí ocurre algo muy raro. Torrinón el Terrible. Mago o no, vamos a salvar a esa chica. Este sitio apesta magia. Esperad aquí. Iré a echar un vistazo. ¡Conan! ¡Cuidado la estatua! ¿Por Crom? ¡Niddle! ¡Niddle, despierta! ¿Por qué el Bárbaro Grande siempre le grita a Niddle? ¡Deprisa! Vuela ahí abajo y mira a ver si Jasmine y Snug están bien. ¡Oh! ¡Niddle espera a que la chica estrella se encuentre bien! ¿Te encuentras bien, Jasmine? Sí. ¡Intrusos! ¡Habéis violado mi santuario! ¡Ahora seréis víctimas de mi ira! ¡Oh, chica estrella! ¿Dónde estás? ¡Colteza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ni la chica estrella ni el barbaroja! ¡Solo fuego! ¡Oh! Si ese mago les ha hecho algo... ¡Oh! ¡Cuidado con la mujer pájaro! ¡Oh! ¡Oh, mujer pájaro! ¡Mujer pájaro, tiene suerte de que Nidale no necesite luchar! ¡Nidale es muy duro! Detrás de mí Los ojos no son más que antorchas que brillan a través de cristal rojo ¡Oh, es sed, es sed! ¡Prueba el metal estelar, lagarto gigante! Solo es una estatua de metal ¡Ah, Nidale sabía todo el rato que no era el verdadero sed! ¿De verdad? ¡Malditos entrometidos! ¡Oscervad como castigo a aquellos que osan desafiarme! ¡No te preocupes, muñeca! ¡Yo te salgo! ¡Y ahora, ¿quién de vosotros va a ser el siguiente? ¡Ah! ¡Son estatuas! ¡Son estatuas! ¡Ahí, la mujer pájaro es de madera! Este trozo de madera por poco me mata Tiraré de esta cuerda, seguro que es otro truco Y mira esto Solo son globos gigantescos ¡Extranjeros! ¡Habéis hecho mal en venir aquí! ¡Jamás saldréis vivos! ¡El poder secreto de Orinón acabará con vosotros! Oigo voces ¡La furia terrible de Orinón está a punto de desencadenarse! ¡Su lengua de fuego os abrazará! ¡Ahora vais a morir! ¡Aparece de una vez, mago! ¡Temblad ante mí, débiles humanos! ¡Temblad ante mi fuerza! ¡Yo os ofrezco una última oportunidad de ser libres! ¡Os perdonaré la vida si juráis decirle a todo el mundo que soy el hechicero más poderoso que el mundo ha visto nunca! ¡El terrible... ¡Ah! ¿El terrible Orinón? ¡Conan! ¿Se ha capturado a ti? ¡Oh, no! Yo lo he capturado a él Amigos míos, este es el terrible Torinón Hola, amigos ¿Alguno de vosotros quiere cenar conmigo? Espero que seas mucho mejor cocinero que mago, Torinón Queridos huéspedes, quiero presentaros a mi adorable hija Torana Espero que disfrutéis de la comida Debo decir que pareces mucho más saludable que la última vez que te vi Gracias, es usted muy amable Tú no eres mago, ¿a qué viene este engaño? Bueno, la verdad es que desciendo de una larga estirpe de magos poderosos Pero no sé nada de verdadera magia Nunca me interesó Para mí resulta demasiado difícil Mi primer amor Fue el teatro Pero era tan mal actor Que los críticos sugirieron que lo olvidara Después Me uní a un circo ambulante Y me convertí en el charlatán del circo Con lo que aprendí allí, que fue mucho Creé el personaje de Torinón el Terrible Y las ilusiones que habéis presenciado hoy Pero, ¿por qué creaste un personaje tan diabólico? Esta pequeña aldea está junto a la frontera de Estigia Cultivando mi reputación de mago grande y poderoso Mantengo alejados a Bradamon y a otros diabólicos Además, toda la aldea lo sabe Y cuando llegan forasteros, hacemos nuestra representación El espectáculo es impresionante Debo confesar que sí conozco un truco de magia verdadera Lo aprendí de un viejo libro de magia que ha pertenecido a mi familia durante años Mirad esto En lo referente a la magia, amigos De verdad, soy terrible Torinón el Terrible Conozco esa voz ¡Es Winfrey! ¡Torinón! Soy yo, ¿qué quieres? Bradamon te reta un duelo de magos en este mismo punto Él vendrá hasta aquí Y será mañana a esta hora Torinón, enfréntate a él o serás destruido ¡Bradamon! ¡B-b-viene aquí! ¡Por mí! Si Bradamon quiere un desafío Lo tendrá, puede estar seguro ¡Oh, que se parezca así! ¡Más pavoroso! ¡Más pavoroso aún! Conan, cuando hayáis terminado aquí, ese túnel os conducirá fuera Llegaréis a tiempo para nuestro próximo acto ¿Para qué sirve esta palanca? ¡No hay un poco! Lo siento Espero que le guste mi estofado de bolas de fuego No te preocupes, todo irá bien Pero ese diablo es muy poderoso Bradamon posee una magia malvada Recuerda que nosotros estaremos a tu lado ¿Estás preparado? Puede que no venga ¡Entraíto, Rinonga, el terrible! ¡Ya estamos aquí! ¡Yo soy Bradamon! ¡Barrr! ¡Qué más raro! ¡Muéstrate, Torrinón el terrible! ¡Muéstrate o destruiré tu aldea! ¡Muéstrate! ¡Rinonga, muéstrate! ¿Dónde estás, poderoso mago? ¡Yo soy Dr. Rinonga, el terrible! ¿Quién se atreve a molestarme? ¡Soy yo, mago! ¡Sírveme o serás destruido! ¡No! ¡Yo también sé disparar fuego, Bradamon! Conjurar fuego es un simple truco de aprendiz Un mago verdaderamente poderoso puede gobernar los raros Todo el mundo conoce ese viejo truco ¡Yo te invoco agua! ¡Fluye a través de la piedra! ¡Cortad los pellejos! ¡El agua vence al fuego! ¡Tú no puedes enfrentarte a uno que puede invocar a una criatura de las profundidades! ¡Esto! ¡Esto es muy fácil! ¡Yo también puedo invocar gigantes! ¡Observa! ¡Por el poder secreto de Orinón! ¡Despierta! ¡Muévete! ¡Más que tu ira vomite fuego! ¡Muévete fuego! ¡Quizá esto no fuera tan buena idea! ¡Ahora, amigo mío gigante! ¡Enseña a esos aficionados contra quien se enfrentan! ¡Disparad las catapultas! ¡Vamos! ¡El anillo negro se le está acabando la fuerza! ¡Silencio, idiota! ¿Quieres que te oiga el mago? ¡Por el pinchazo de una garra que no puedes ver! ¡Revélame tu verdadero ser! ¡Fuego! ¡Ahora vas a probar mis dardos, Brogamon! ¡Esta me la pagarás, maldito brujo! ¡Con un solo pensamiento puedo restaurarle! ¡Mala! ¡Este mago eres increíble! Desde los confines lejanos de Cismeria, puedo invocar en mi ayuda a tu peor enemigo para que te desafíe. ¡Observa! ¡Onan! ¡Enfréntate a Bradamoth! Escucho y obedezco, oh Torrinón el Terrible. ¡Conan! Como demostración final de mi increíble e infinito poder, yo invoco a tu amo, al que tú sirves, el no tan poderoso, sed en persona. ¡Señor! ¡Te has avergonzado, Bradamon! ¡Ya no eres mi siervo! ¡No eres digno de ello! ¡Ahora te ordeno que entregues tu anillo negro a Torrinón el Terrible! ¡No, no! ¡Ningún mago de la tierra puede ser tan poderoso! ¡Dale el anillo! ¡Dáselo! ¡Entrega tu anillo negro! ¡Está bien como ordenes, señor! ¡Más deprisa! ¡Tengo que conseguir ese anillo! ¡Ya lo intento! ¡Se acabó! ¡Estamos derrotados, estamos! ¡No! ¡Sed tiene cascos! ¡Amo! ¡Es un truco! ¡Sed es un caballo! ¡Malditos embusteros! ¡No dejaré que se burlen de mí! ¡El anillo! ¡Ningún lo cogerá! ¡Ya lo cogeré, Amor! ¡Ya lo cogeré! ¡Amo! ¡Ya lo cogeré! ¡Amo! ¡Ya lo cogeré! ¡Amo! ¡No lo cogerá, señor! ¡Bárbaro! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Amo! ¡Y detiene el anillo! ¡Por fin! ¡Vuelves a ser mío! ¡Jamás te dejaré! ¡Y ahora abandonaré este ridículo duelo! ¡Mi anillo está perdiendo fuerza! ¡Treff, tenemos que abandonar este lugar! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Por Krom se escapa! Hoy podrás decir que me has ganado, Torrinón. Pero si vuelvo alguna vez a esta aldea, no te salvarán unos simples trucos de pacotilla. ¡No escaparás tan fácilmente! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Ahora tengo que reptar todo el camino de vuelta a Estigia! ¡Así es como me agradecen mis servicios! ¡Te abandonan en cuanto pueden! ¡Dame el anillo, maldito diablo! ¡Jamás! ¡Buen viaje, Conan! ¡Espero verte en el infierno! ¡Torrinón, haz algo! ¡Conan va a matarse! ¡Bien, bien! ¡Lo intentaré! ¡Fantástico! Torrinón, amigo, te doy las gracias. ¡Ah! ¡Pues la verdad es que es la única magia que sé! ¡Pero es mucho más fácil con una botella pequeña de aguamiel! ¡Ah! Volved por aquí cuando queráis y acordaos de contarle a todo el mundo cómo derroté a Bradamon. ¿No te preocupa nada que Bradamon decida volver otro día? ¡Ah, mis queridos amigos! Ser descendiente de una larga estirpe de magos tiene muchísimas ventajas. He heredado una biblioteca entera de libros de conjuros y tratados de magia. Vosotros me habéis enseñado que soy más fuerte de lo que pensaba. Así que, si Bradamon se atreve a volver por aquí, le daré una lección de magia verdadera. ¡Adiós, amigos míos! ¡Adiós! ¡Adiós, Torrinón el Terrible! ¡Donde quiera que te escondas, sigue practicando tu magia! ¿Mi magia? ¡Sí, claro que lo haré!